Tres romances que la gente se inventa de Intensamente 2 Cuando Alegría tiene un arranque de coraje y se enoja demasiado porque la están cuestionando podemos observar que el personaje de Furia hace una cara de admiración que para muchos más bien parece un rostro que da a entender que a Furia le gusta Alegría y que ahora que ella pudo enojarse le gustó todavía más Por supuesto esto es algo bastante loco ya que en ninguna otra escena se nos ha mostrado que entre Alegría y Furia haya algo especial, simplemente son inventos de la gente Cuando Ansiedad llega al cuartel general podemos escuchar que Temor le dice que ellos dos se van a llevar bastante bien ya que en realidad son dos emociones muy parecidas y que cuando la ansiedad aparece casi inmediatamente aparece también el temor por lo que una vez más la gente se ha inventado que en el futuro estas dos emociones tendrán entre ellas algo más que simplemente una amistad El tercero y bastante loco son todos aquellos que están comentando en redes sociales que les gusta desagrado un personaje que curiosamente en la primera película casi nadie le había prestado atención pero en esta secuela ha logrado que muchos en internet estén completamente enamorados de ella esto es algo bastante loco esto es algo muy bueno